Frases básicas Aunque esas frases básicas sirven y no son incorrectas, al final son básicas y hay mejores maneras de decir las mismas cosas. Hola, yo soy Andrew de Dynamic English y hoy te voy a dar mis consejos y mejores maneras de decir you're welcome de nada en español para que puedas dejar de usar you're welcome porque, claro, hay mejores maneras que te hacen sonar más nativo, más natural y más fluido. Así que vamos a explorar eso hoy. Primero, tenemos no worries. No te preocupes en español. Y eso es bien bueno porque es bien informal, es cortito, rapidito y sirven en muchas ocasiones. Thank you, Andrew, for all the help. No worries. Anytime. Ah, y eso me lleva a la segunda. Anytime. En cualquier momento o cuando sea en español. Y como viste en mi primer ejemplo, puedes combinar algunas de esas frases para que suenan bien. No worries. Anytime. Es bien bueno porque, claro, quieres cuando alguien te ayuda con algo, es bueno decir, ya, cuando sea. No importa. Anytime. Anytime. Mi tercero, y quizás mi favorito del grupo, es don't mention it. Don't mention it. Ni lo mencione en español. Y, claro, puedes usar eso en muchas ocasiones. Esas frases son bien intercambiables. Y también me gusta esa frase porque me recuerda mucho a las películas de Mafia, de Los Sopranos, de ese tipo de cosas, y no ocupan la frase don't mention it, pero algo bien parecido. Dicen, forget about it. Forget about it. Forget about it. Olvídalo. Bien parecido a don't mention it. Don't mention it. Ah, thank you, Andrew, for helping me rob the cigarette truck. Forget about it. Don't mention it. Anytime. Don't mention it. Y, bueno, también puedes ocupar forget about it, entre amigos, como chiste, igual significa thank you, o sea, de nada, significa you're welcome. Mi cuarto favorito, y también uno de mis favoritos, es my pleasure. Un placer, o ha sido un placer, un placer. Porque muchas veces, en ayudar a alguien, realmente es un placer. Así que, realmente te agrada ayudar a alguien, o prestar algo a alguien, o complacer a alguien. Así que, es un placer. It's my pleasure. Yeah, Andrew, I really appreciate the relationship advice. Mmm, it was my pleasure. My pleasure. Finalmente hoy, bueno, obviamente hay muchas maneras de decir you're welcome. Más que los cinco o seis que les voy a explicar hoy, pero esos son uno de los mejores y mis favoritos. Así que, para terminar, tenemos la frase, of course, of course, por supuesto, en castellano, por supuesto. Hey, thanks for the cigarette. Of course, anytime, claro, así que, of course. Bueno, y como les comenté, esas frases son bien intercambiables, así que, ¿por qué usar you're welcome siempre? Eligen una de esas frases, ocúpalo, experimentan con esas frases, ve las reacciones de las personas cuando varias esas expresiones y no ocupas you're welcome siempre. Muchas gracias por tu tiempo, chicos, y si quieres decir thank you a nosotros para esos videos, el contenido que producimos, pincha en like o subscribe al canal para ver los videos en el futuro. Y, obviamente, también damos clases, clases particulares y grupales de inglés con un equipo de todos los profesores nativos, bien basada en la producción oral del idioma. Así que, no duren en contactarnos para clases de inglés, además de seguirnos en YouTube. Así que, muchas gracias y que estén muy bien.